Manuel Rodríguez González es el presidente de la Comisión de Energía en San Lázaro, y hoy, a un enlace con él. López de Antes, la firma de abogados, auditores y contadores más reconocida del sureste, presenta la entrevista con Emanuel Sivilla. Saludarte, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, muy contento de poder estar en tu programa y saludar a mis queridos paisanos. A tus órdenes, Emanuel. Gracias, puedes preguntarte cómo va este parlamento abierto que tiene que ver con la reforma eléctrica que ha presentado el presidente López Obrador. Pues han sido jornadas muy intensas, muy ricas en debate, en propuestas. Hemos escuchado en este formato que se diseñó por primera ocasión, donde hay tres modalidades. Una, en el seno de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía, que somos las que tenemos el turno por parte de la mesa directiva, tratándose de una reforma constitucional. Y también la otra modalidad es debates en el canal del Congreso. Y una tercera, que es debates en el seno de la Junta de Coordinación Política. Hasta el día de hoy, llevamos siete y esta jornada celebraremos el octavo parlamento abierto sobre este trascendental tema de la iniciativa que nos envía nuestro paisano, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y en este formato se ha diseñado que participen oradores a favor y oradores en contra. Esto no quiere decir que quienes participen en contra no tengan algunas coincidencias, sino que aportan algunos puntos de vista que pueden enriquecer la propuesta. Lo mismo que quienes votan a favor, quienes también pueden proponer algo que fortalezca aún más la iniciativa. Y bueno, lo que te puedo decir es que a quienes formamos parte de la Cámara de Diputados, todos estos ejercicios donde participa el ciudadano que normalmente no forma parte del proceso legislativo para revisar, enriquecer una ley, una constitución, lo puedan hacer a través de un mecanismo democrático que permite que los legisladores tengamos diversos puntos de vista, tengamos elementos de especialistas, en el caso que nos ocupa también de quienes participan en la industria eléctrica, tanto en el servicio público como en la iniciativa privada. Y esto nos va a permitir tener todos los elementos para que una vez concluidos los foros de parlamento abierto, el próximo 15 de enero, podamos ya entrar en el seno de las comisiones unidas, hacer un análisis, una discusión muy profesional, muy democrática además, para dictaminar de manera profunda y seria y poder, después de la aprobación en las comisiones, llevarla a pleno, Emanuel. Fíjate que nosotros hemos hecho un compendio, digamos, de argumentos en contra, lo que han puesto sobre la mesa quienes no coinciden con esta reforma y señalan que es un modelo agotado, que es regresar 60 años y no se resolverán los problemas actuales, que es dar más lugar a combustibles fósiles, esto ha sido reiterado. Ahora 67% de la generación de energía de la CFE es con base en estos, con los combustibles fósiles. Que los planes del gobierno de repotenciar hidroeléctricas, la construcción de una planta solar y plantas de gas natural, es insuficiente para la generación de energía limpia. Que en los próximos 15 años se tendrá que desembolsar del presupuesto federal 80 mil millones de dólares entre las líneas de transmisión, distribución y las plantas de general, recursos que no se tienen. Que se cancelaría el 62% de la generación nacional por la anulación de permisos a privados. Que habría una insuficiencia de energía, 50% del país puede quedarse sin luz, que conllevaría un paro económico al impactar a la industria y el comercio. Que el pago de indemnizaciones billonarias estaría a cargo del pueblo, porque al cancelar estos contratos se tendrían que pagar indemnizaciones. Y que habría destrucción de la calificación crediticia del país y daño en su reputación. Esto, digamos que en síntesis de los puntos que han puesto sobre la mesa quienes están en contra. ¿Qué pueden decir ustedes al respecto que están a favor? Bueno, primero decir, Emanuel, que no señalan la deficiencia más grande del nuevo sistema eléctrico nacional que dejaron impuesto desde el 2013, en donde nos ofrecieron que la energía eléctrica, el costo de la energía eléctrica iba a bajar y no ha sido así, ha subido de manera constante. Les comparto un dato. De 2013 a 2018, las tarifas domésticas en general aumentaron 35% en ese periodo. Y en el caso de las comerciales empresariales aumentaron un 68%. Y para quienes consumen en su domicilio grandes cantidades y pasan a ser tarifa DAC, de alto consumo se le conoce, en ese caso aumentó 168%. De 2019 a la fecha se ha ido incrementando en función del deslizamiento inflacionario. Esto porque ha sido un compromiso del presidente y su equipo para que no sigan pagando los platos rotos los ciudadanos, los 130 millones de mexicanos que somos consumidores de energía eléctrica. Sin embargo, este esfuerzo de estabilizar la tarifa no puede lograrse de manera estable si no hacemos una reforma. Pero además, lo que persigue esta reforma es en realidad poder bajar las tarifas eléctricas, algo que en Tabasco deseamos y anhelamos todos, porque con todo y que tenemos la tarifa 1F, seguimos considerando que hay un periodo del año donde pagamos tarifa eléctrica cara. Pero si le preguntamos a los comerciantes, a los empresarios, a los industriales, pues ellos nos dirán que efectivamente a lo largo del año pagan tarifas eléctricas muy costostas. Y esto es porque el sistema que dejaron implementado, que beneficia de manera muy sustancial a las empresas privadas generadoras de energía eléctrica, porque el esquema de subastas diarias les permite tener márgenes de utilidades estratosféricas que pagamos nosotros los usuarios. Y queremos modificar esto. Señalabas algunos de los datos que ellos establecen como elementos en contra. De entrada dicen que retroceder 70 o 60 años. Bueno, decirles que el sistema que nosotros estamos proponiendo existía hasta 2013. Es decir, no hay tantos años como ellos señalan de la existencia de un sistema que nosotros queremos regresar. Lo que sí les puedo mencionar es que hace 20 años la Comisión Federal de Electricidad producía el 100% de la energía eléctrica de este país. Y después de que en 1960 solamente estaba electrificado y tenía el servicio de energía eléctrica el 45% de la población en este país, hoy ya lo tiene el 98.8% de la población. Y esto es gracias a que tenemos a la Comisión Federal de Electricidad, gracias a que la visión del Estado mexicano es que el servicio eléctrico debe ser un servicio público, un servicio que nosotros proponemos que pueda incluso ser elevado a derecho humano, el acceso a la energía eléctrica. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que participe la iniciativa privada en la generación de energía eléctrica es un hecho que ya están en el mercado, que hoy por hoy ellos generan el 62% de la energía eléctrica que consumimos, es decir, de 100 kilowatts, 62 son producidos por ellos y el 38% por la Comisión Federal de Electricidad. Esto no quiere decir que la Comisión Federal de Electricidad no tenga la capacidad para producir más, sino que el modelo de cómo se despacha la energía eléctrica diariamente va haciendo que la Comisión cada vez reduzca su proporción de generación. Para 2029 tendríamos en el Sistema Eléctrico Nacional solamente una aportación del 14% por parte de la Comisión Federal de Electricidad, lo que marcaría prácticamente su desaparición. Y nosotros no queremos que a México le suceda lo que está viviendo Europa en estos momentos, en donde prácticamente la mayoría de los países dejaron en manos de privados el mercado eléctrico y ellos, pues su finalidad es generar utilidades. Si los insumos se les incrementan, ellos en automático incrementan las tarifas eléctricas y quien paga todo eso es precisamente el usuario. Y les pongo un ejemplo. Tan solo de agosto 2020, agosto 2021, en Gran Bretaña se incrementó el costo de las tarifas eléctricas en 361%. Eso es algo que en México no podríamos aguantar, no tendríamos la capacidad para pagar la gran mayoría de los usuarios y por eso es necesario que el Estado mexicano mantenga la rectoría sobre el Sistema Eléctrico Nacional, es decir, que tengamos soberanía y seguridad energética garantizada por el Estado mexicano. Por eso estamos proponiendo un sistema mixto en donde coexistan la Comisión Federal de Electricidad y también la iniciativa privada. El 46%, Emanuel, que se le va a garantizar a la iniciativa privada representa todo el sistema eléctrico de la República de Argentina y de Chile en su conjunto. Es decir, es un mercado enorme, pero además en un crecimiento permanente, porque la transición energética, que por cierto, eso no lo mencionan ni lo destacan, la estamos proponiendo que se eleve a rango constitucional, es decir, que sí o sí se cumpla ese compromiso que tenemos con la humanidad de ir descendiendo el número de emisiones contaminantes a la atmósfera y por eso es también una mentira que señalan que vamos a generar energía sucia. Eso es una gran mentira, como decía en su momento, porque de entrada mencionarles que el proyecto solar más importante en estos momentos de toda Latinoamérica lo encabeza México con la Comisión Federal de Electricidad en el proyecto de Puerto Peñasco Sonora que será un parque de 2.000 hectáreas y que vendrá a contribuir de manera muy importante para que haya energía limpia en toda esa zona del norte-noroeste del país. Y bueno, por otro lado, tampoco señalan que ya está previsto que para dos mil veinticuatro vamos a tener cerradas las cinco centrales eléctricas que generan energía eléctrica con combustóleo. ¿Por qué? Porque hay un compromiso firme de disminuir nuestras emisiones contaminantes. Y bueno, pues como mencionaba, no se trata de regresar al pasado, simple y sencillamente se trata de garantizarle a la Comisión Federal de Electricidad un 54% de capacidad de generación y que la iniciativa privada en ese 46% que va a estar creciendo año con año, ellos puedan tener la posibilidad de invertir y en algunos casos donde no pueda invertir la Comisión Federal de Electricidad que puedan encontrarse los mecanismos para que de manera conjunta lo hagan, pero que con reglas justas que dejemos de tener esos esquemas como lo tienen hoy los productores independientes de energía en donde la Comisión Federal de Electricidad les paga la construcción de la central eléctrica en donde se comprometen durante un plazo de 25 años a comprarle toda la energía que producen aunque no la necesite la Comisión Federal de Electricidad y que además se paga a un sobrecosto esto que significa que en ese lapso de 25 años podíamos haber construido tres centrales eléctricas de esa misma capacidad y lo peor es que al final la central eléctrica queda en manos de la iniciativa privada es decir, el negocio por todos lados es solamente para la iniciativa privada y además no entregan el 100% de la energía que producen aproximadamente entregan el 70% lo demás bajo la modalidad de autoabasto hacen un dumping y se lo venden entre comillas porque no lo pueden hacer legalmente a usuarios comerciales quienes evidentemente pues se benefician de una tarifa eléctrica muy económica porque en esa modalidad de autoabasto prácticamente no pagan ni la transmisión ni la distribución y estos son algunos de los elementos que puedo comentar mi estimado Emanuel y sí señalar de manera categórica que el compromiso del Estado mexicano que hoy es representado por el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador está comprometido con la transición energética es decir, está comprometido con ir incorporando cada vez más energía limpia a nuestro mix eléctrico que la energía limpia no es solamente solar eólica que es muy buena pero recordarle a quienes nos escuchan que esa energía es intermitente es decir, no genera energía las 24 horas del día tienen esa deficiencia hay sol solo determinadas horas del día y por ejemplo ahora en Tabasco se vive la temporada de Nortes pues hay días en donde no alumbra el sol es decir, no hay generación de energía eléctrica o en algunos lugares en donde hay energía eólica pues el viento no sopla las 24 horas del día el resto del tiempo que no se genera debe haber una electricidad de respaldo y esa hoy la provee la Comisión Federal de Electricidad y nadie le da el respaldo tan solo ese concepto significa para todos nosotros porque somos los dueños de la Comisión Federal de Electricidad los 130 millones de mexicanos nos representa ese solo concepto 50 mil millones y te redondeo la cifra Emanuel todo lo que pagamos nosotros de lo que denominamos subsidios ocultos a la iniciativa privada en las reglas actuales significa aproximadamente 300 mil millones de pesos anuales lo que significa que podríamos construir una refinería de dos bocas al año y nos sobraría todavía recursos para construir hospitales para construir escuelas y un sinfín de beneficios sociales que tanto necesita nuestro querido México y Tabasco Emanuel es lo que te puedo comentar estamos platicando con el diputado federal Manuel Rodríguez presidente de la Comisión de Energía en San Lázaro Manuel hablabas de que hasta que aplique esta reforma eléctrica habrá mejores tarifas para todos esto es el tema de las tarifas en Tabasco hasta entonces se resolvería por todo lo que ha pasado en fechas recientes los últimos recibos que han llegado elevados algunos acusan 300% más del costo en fin todo lo que se ha dado este tema quedaría resuelto con la reforma eléctrica es hasta entonces cuando se solucionaría el problema de las tarifas pregunta uno pregunta dos que va pegada cuánto se reduciría las tarifas y pregunta tres sería de inmediato esto es se aprueba la reforma eléctrica y en inmediato viene la disminución de las tarifas Emanuel a la pregunta uno efectivamente la forma de resolver de fondo el alto costo de las tarifas es con esta reforma constitucional es un hecho que lo podríamos hacer incluso está planteado que se pueda crear un nuevo sistema tarifario después de la reforma porque digo después de la reforma porque aquí estamos hablando de una reforma constitucional son tres artículos solamente que se modifican el veinticinco el veintisiete y el veintiocho y en ese sentido ya en las leyes secundarias entraríamos a la creación de un nuevo sistema tarifario que sea mucho más sencillo de entender para todos pero también de aplicarlo y contestando a que si se reduciría y en qué porcentaje se calcula que sería de un cuarenta a un cincuenta por ciento más barato de lo que tenemos actualmente no podría ser inmediato porque hay que instrumentar esta nueva reforma y de manera gradual iría disminuyendo los costos podemos pensar que en el primer año de aplicación de esta reforma se podría llegar a un veinte por ciento y para el segundo año podríamos tener ya el complemento esto es muy importante para todos pero no tan solo porque va a ayudar a la economía de las familias que eso es trascendental sino que también va a ayudar a ser más competitivos a todos los empresarios del país porque además lo que no señalan es que existen empresarios de primera y de segunda en este país y de segunda pues están la gran la inmensa mayoría de los empresarios porque son los que pagan las tarifas eléctricas costosas los que están en la primera categoría que son un grupo de setenta y siete mil usuarios ellos pues pagan aproximadamente un tercio de lo que paga un empresario normal un empresario que hace las cosas adecuada y bien y bueno pues en ese sentido como decía lo vamos a ir teniendo de manera gradual por eso la importancia pero otra cosa muy importante de esta reforma es que nuestro sistema eléctrico nacional quienes son ingenieros lo van a entender muy bien requiere tener continuidad confiabilidad y calidad y a como está operando actualmente en donde no existe una planeación adecuada eléctrica tenemos al día treinta alertas que tiene que resolver el cenace de manera pues inmediata casi casi en fracción de segundos para efectos de garantizar que tengamos energía eléctrica de forma permanente que cada vez que encendamos un switch pueda encenderse la luz o que cuando conectamos nuestro teléfono celular pueda cargarse esto está en riesgo porque al haberse desaparecido la planeación en el sistema eléctrico de manera adecuada me explico con la reforma se pudo autorizar a que cualquier empresa pueda construir una central eléctrica en donde quiera en el país no importando que haya sobre oferta de electricidad en esa zona si por conveniencia a esa empresa quiere establecerse en determinado estado de la república como sucede comúnmente en el norte del país ahí pues no importa que haya sobre oferta porque la ley les permite instalarse ahí cuando en realidad deberían estarse instalando en la península de Yucatán en donde tenemos estrés eléctrico porque no se instalan allá porque no les resulta negocio y como la ley prevé que pueda transmitirse su energía desde el lugar donde estén a costos muy bajos pues quien está sufragando esos costos pues es la comisión federal de electricidad es decir todos nosotros pero que efecto produce sobre el sistema eléctrico que pierde confiabilidad que pierde continuidad y eso es lo que queremos evitar para que los 365 días del año las 24 horas el día tengamos energía eléctrica continua confiable y de calidad de mano Manuel Rodríguez el presidente López Obrador se refiere esta mañana en su rueda de prensa que una vez que concluya el parlamento abierto sobre reforma eléctrica que se lleva actualmente a cabo del que estamos hablando se informarán en los estados una especie como de gira vamos al enlace a Palacio Nacional a escuchar al presidente según la información se están llevando a cabo foros todo esto lo está haciendo el Congreso y posteriormente si nosotros vamos a informar a la población se va a visitar todo el país pero son informes del ejecutivo los foros en los que están participando empresarios y expertos y dirigentes sindicales partidistas son los que se están realizando en el Congreso y una vez que terminen nosotros también queremos informar porque yo envié la iniciativa de reforma y quiero que el pueblo de México sepa que es lo que estoy proponiendo pues es lo que anuncia el presidente López Obrador esta mañana por cierto el director de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett acusó que aquellos expertos que han acudido a los foros del Parlamento abierto a emitir opiniones contra la reforma propuesta por el presidente son unos mentirosos tú Manuel Rodríguez los calificas igual que Manuel Bartlett bueno yo debo de como presidente de la Comisión de Energía me merecen y además así lo expreso un respeto profundo a todos los que participan respeto sus opiniones son quizá distintas a un servidor que es del grupo parlamentario de Morena pero aunque sea diferente mi opinión yo la respeto totalmente lo que sí puedo decir es que manipulan las las cifras los planteamientos para hacer pensar que lo que hicieron fue muy bueno cuando en realidad esa reforma de 2013 no nos ha dejado nada bueno por ningún lado mencionaba yo el costo que tiene para todos los contribuyentes anualmente tan solo la parte del negocio que tienen los privados de alrededor de 300 mil millones de pesos sino que la gran mentira fue que nos ofrecieron que iban a disminuir todas las tarifas eléctricas cosa que mencionábamos hace un rato no ha sucedido ni podrá suceder con el esquema que tenemos actualmente se intentó cambiarlo con la reforma a la ley de la industria eléctrica el año pasado y que sucedió que todas las empresas privadas generadoras de energía eléctrica fueron a ampararse y los jueces de competencia de competitividad les otorgaron los amparos y quedó sin efecto esa reforma por eso tuvimos que llegar a la instancia de procurar una reforma constitucional entonces pues defienden lo indefendible porque si tuviésemos tarifas eléctricas más baratas pues todos estaríamos de acuerdo en que para qué lo cambiamos pero además por otro lado en donde tuercen la verdad es que dicen que iban a llegar cantidades muy importantes de inversión extranjera señalan que llegaron 44 mil millones de dólares cosa que es mentira si hay 44 mil millones de dólares de el sector privado invertido pero solo llegaron 2 mil 800 millones de dólares el restante se obtuvo de ahorros de los mexicanos en afores de la banca de desarrollo del país y también de la banca comercial mexicana es decir con ahorros de los mexicanos entonces nos quieren manipular haciéndonos pensar que pues vino mucha inversión extranjera que no fue así digamos en términos coloquiales solo trajeron el enganche del proyecto y el resto lo hemos estado financiando todos nosotros por eso quiero insistir en que nosotros se podría hacer pero no es la intención podríamos dejarlos fuera pero no se pretende lo que queremos es que con reglas justas donde ganen todos donde gane el usuario de este país es decir el ciudadano donde gane la iniciativa privada pero también en donde gane el estado mexicano garantizando un servicio público de energía eléctrica de calidad y que lo podamos prever el crecimiento para de aquí a las próximas décadas estoy seguro que con este ejercicio de parlamento abierto más las discusiones que tengamos ya en comisiones podremos ir generando acuerdos para efectos de que prospere esta iniciativa de reforma constitucional eléctrica en donde quiero recordarle a quienes nos escuchan y nos ven que requerimos dos terceras partes de los votos de los legisladores asistentes el día de la sesión cuando se someta a pleno suponiendo que en el caso de la cámara de diputados estuvieran los 500 diputados presentes requeriríamos 333 y para eso a diferencia de lo que se hacía en el pasado nosotros no convencemos a cañonazos nosotros convencemos con argumentos con elementos y lo real es que en estos casi cuatro meses de discusión extraoficial y ahora en el seno del parlamento abierto pues mucha gente se ha ido enterando de cómo está el fondo del asunto y obviamente que dicen y coinciden en que debe de haber una reforma por eso en las últimas encuestas que se han hecho sobre el tema el 70% de los mexicanos dice coincidir en que debe de reformarse la constitución para que podamos modificar la parte del sistema eléctrico nacional y es porque la información ha ido permeando en todo el país y en todos los segmentos de la población Emanuel Manuel Rodríguez muchas gracias por estos minutos te saludo muchas gracias Emanuel un abrazo muy fuerte para todos saludos al equipo de producción y nos vemos muy pronto para seguir compartiendo información con ustedes buenos días es Manuel Rodríguez González el presidente de la comisión de energía en San Lázaro por cierto de lo que refería tras siete días de los 19 foros del parlamento abierto el líder del PRI en San Lázaro Rubén Moreira aseguró que hay puntos de encuentro para aprobar la iniciativa de reforma eléctrica del presidente López Obrador ya hay posturas definidas sí pero hay matices de lo que pudieran ser diversos puntos de encuentro para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo se ha dicho que el PRI es quien va a ayudar a Morena a lograr el cometido de aprobar esta reforma eléctrica pues ahí lo deja ver Moreira que ya empieza a cambiar la posición radical que tenía el PRI sobre este tema y que dice bueno pues ya van puntos de acuerdo ya está matizando y pudiéramos pensar que va en camino de que esto pueda concretarse es eso